Es una vez que de ahí pa'l real, de mi casa desarmé Nomás dejen que te llegue al corazón, ya verás después de lo que vas a darme El trabajo es conocer un gran amor, que de ahí pa'l real, se quiere puro amor Cuando cierta el día de veras lo que soy, me sabrás querer, si no voy yo te enseño Me despido pero tengo que volver, porque yo soy fiel, mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer, ya verás después, ya sabes lo que hacemos A las papitas yo las quiero mucho Porque ellas saben pensar con amor Son las que me hacen pensar en la vida Y a veces me hacen perder la razón Las dignitas son las que yo adoro Son el canto de mi corazón Que veo las guayas bonitas y alegres Solo ellas pueden calmar mi dolor Las guayas son muy buenas y nobles Son muy amables y saben besar Son las que saben conocer de la vida Y yo con ellas me voy a pasear A mi color de las blancas me gusta Yo no les tengo ni que apuntar Y si me gusta alguna abuelita Es que con ellas me voy a casar Ya me despido de todas las flores Con mis amigos me voy a tomar Voy a brindar por los cinco colores De las mujeres que saben amar ¡Vamos, Brasil!